Invito al señor diputado electo, don José Luis Patiño, a prestar juramento. José Luis Patiño, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Queda usted formalmente incorporado, lo invito a ocupar su banca. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.